Hola amigos, esto es Típica, la cafetería número uno de Sudamérica. Amigos, estamos con Carlos Ibáñez en el café número uno de Sudamérica. Un honor que somos la cafetería número uno de Sudamérica, todos los típicas. Todo esto que estamos viendo en este momento ha sido construido por alguien muy importante. Toda esta estructura metálica que ves encima de nosotros la hizo la empresa de Gustave Eiffel, famoso por la Torre Eiffel de París. Han rescatado muchos objetos que pertenecían a este lugar y los han acomodado acá en la cafetería. Contame cuáles son. Esta balanza estaba originalmente en este andén, entonces venían los comerciantes y utilizaban la balanza para... ¿Funciona todavía? Estaba descalibrada, pero sí funciona. ¿Nos subimos? No sé si. ¿Sí? Según esto estamos a unos 100 kilos, pero entre los dos. ¡Ah, está bien! A medida que uno va conociendo el café, ve que con cada método puedes resaltar diferentes sabores dependiendo de qué café es. Por ejemplo, esta es la más clásica, que es una prensa francesa. Este es un chemix. Es un método filtrado por papel. Esto se llama sifón. Es un método japonés. Se prende fuego, calienta, se crea un vacío y luego extrae el café y regresa a esta cámara. Bueno, nuestras dos estrellas entre todo el menú son estos dos. El sándwich de palta y el sándwich de charque. Son platos que están desde el principio en la cafetería y son el favorito de todos. Dos cafés, perfecto. Un sándwich de palta. Enseguida, en 10 minutos llega su orden. Gracias. ¿Han rescatado también estos teléfonos antiguos? Sí, todos estos teléfonos son originalmente de oficinistas en la estación. Otra característica de Típica es que puedes venir y olvidarte de lo que está pasando afuera. En un ambiente cálido, tranquilo, donde puedes estar el rato que quieras, el momento que quieras. Los esperamos en Típica, de la estación central, los 7 días de la semana, de 8 de la mañana hasta las 9 de la noche.